Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Señalado por Maduro de apoyar golpe, busca acelerar su envío a Estados Unidos. A Elkin López, el régimen lo señaló de participar en un supuesto ataque contra Nicolás Maduro. Antes de continuar con esta noticia, vamos a empezar hasta ahora con esta información. Los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Estaremos leyendo todas sus opiniones, todos sus argumentos son válidos. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Elkin Javier López Torres, conocido con los alias de doble rueda o la silla y pedido en extradición por Estados Unidos, renunció a la práctica de pruebas en Colombia y se acogió al procedimiento abreviado con lo que se agiliza su envío a ese país. López fue sindicado por Nicolás Maduro de supuestamente haber participado en una reunión con uno de los hombres norteamericanos capturado por el régimen del lunes, señalado de intentar perpetrar una operación militar en su contra en territorio venezolano. El 5 de marzo, los abogados de la silla hicieron llegar a la Corte Suprema de Justicia un documento en el que se acogen a la extradición express, buscando que su cliente sea trasladado lo antes posible ante una corte de los Estados Unidos que lo requiere con esta decisión. Solo resta que la Procuraduría se pronuncie sobre el tema para que el magistrado que tiene el caso en su despacho presente concepto favorable para su traslado ante las autoridades norteamericanas. Maduro en una rueda de prensa virtual presentó un video en el que uno de los capturados, Luke Alexander Denman, da a conocer detalles del fallido plan. El detenido reconoce que fue integrante de la Armada Estadounidense, habla de los sitios donde supuestamente estuvo en Riohacha, La Guajira, y que sostuvo reuniones en La Alta Guajira con personas que apoyaron la causa mencionando a un hombre en silla de ruedas que de inmediato Maduro identificó como Elkin López, doble rueda. De acuerdo con el régimen, Denman ingresó a territorio colombiano a mediados de enero de este año. Un detalle de la versión de Maduro no concuerda. Elkin López llamó a la policía el pasado 10 de diciembre aludiendo que estaba muy enfermo por lo que fue trasladado a la clínica Asunción de Barranquilla. Allí fue atendido de una falla renal severa. En la clínica, a la mañana siguiente, la Fiscalía notificó a López de una orden de captura en su contra por concierto para delinquir, agravado y extorsión. Dos días después, llegó la solicitud de extradición de Estados Unidos, donde se adelanta un proceso por narcotráfico en su contra. Es imposible que Doble Rueda haya estado en La Alta Guajira, porque desde diciembre ha estado internado en la clínica. No ha salido y la policía lo custodia las 24 horas del día. Aseguró Noticias al Día, una fuente de la policía. Doble Rueda había estado privado de la libertad en dos ocasiones y logró la libertad por vencimiento de términos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.